Buenas tardes. Hoy, poemas desde la naturaleza, desde mi domicilio. En un primer plano, un cuadro original de Lourdes Mieres, pintora, música a la consagración de la primavera. Hoy lo hago desde casa porque es especial. Ayer se inauguró el Festival de Cine de Cannes, y entonces se va a pasar una película modificada de Fernanda Raval. Una de sus primeras películas, me parece que fue la primera, la de Viva la Muerte, para hacerle un homenaje. Entonces, en el 2014, hace ocho años, Juan de Garay fue el artífice de que en el Centro Municipal Integrado Arena se hiciese un ciclo de películas de Fernando Arrabal. Y entonces yo vi la película, hice un pequeño trabajo poético para el blog, que lo voy a leer en su integridad. ¡Integridad! Tengo que poner mi mente en blanco, olvidarme de todo, ver cómo copean los techos acristalados de la Biblioteca Jovellanos de Gijón, entrar en trance y ponerme a escribir frenéticamente. Frenética es la película que ayer, 18 de marzo del 2014, vi en el Centro Municipal Integrado de la Arena, en Gijón. El colectivo Gesto programó un film de los que no deja indiferentes, de los que mueven las vísceras, de los políticamente incorrectos, de los que espectadores pusilánimes abandonan la sala a los diez minutos de proyección. Viva la muerte, escrita y dirigida por el gran dramaturgo español Fernando Arrabal. Se inicia con este largometraje un ciclo dedicado a este creador dramático, donde se proyectarán las seis películas dirigidas por él y un documental. Todas ellas filmadas en francés, se verán con sus títulos en castellano, menos la de Viva la muerte y el documental que está rodado en castellano y en francés indistintamente. Juan Garay, presentador del ciclo, nos habló del cine surrealista y autobiográfico de Arrabal, de la imposibilidad de rodarlo en la España de final del franquismo por censura política. Esto es cosecha mía. Hoy en día sería imposible filmarla, por la pusilanimidad creativa imperante en estos momentos del siglo XXI y por la censura social que no política. La muerte es femenino y la película Viva la muerte es misógina y muchas, pero que muchas cosas más. Muy buen film, magníficas imágenes, me gustó, aunque hubo momentos en que mis vísceras se pusieron a bailar, a danzar un pasodoble español. No me gustó Nuria Esper en su papel de madre. Es demasiado sofisticada para dar realidad a esa mujer fuerte, malévola y castradora liberticida de su hijo. Tiene la misma expresión y rictus impasible durante toda la historia. Arrabal debería haber contado con las italianas, Anna Magnani o Sofía Loren. Y en los años 70 no hubieran sido excesivamente jóvenes. Las españolas Carmen Maura o Victoria Abril, que saben hacer creíbles cualquier papel que interpretan. Hay otra actriz española de culto para los ceñéfelos que a mí no me gusta nada de nada. Es Ariad Najil. Siempre con la misma expresión, el mismo rictus interpreta lo que interprete. Y la he visto en muchas películas. El argumento habla de la propia historia de Arrabal, hijo de militar republicano que desaparece durante la represión franquista después de la guerra incivil del 36. Hubo muchos desaparecidos en esa contienda, en esa represión. La inmensa mayoría de las familias perdieron seres queridos en combate y en fusilamiento. Más hijos, hubo de todo. Historietas mentirosas que nos han contado. Hombres que en teoría abandonaban a sus hijos en plena adolescencia y que en realidad habían sido asesinados en escaramuzas por los montes donde intentaban escapar de las tropelías de los contendientes. Mucha, pero que mucha mierda, transmite en largometraje. El padre de Fando, niño protagonista, encarcelado, embarrotado, en celta lúgubre, recibiendo los copos amarronados y yaculados por el trasero de su propia mujer, cómplice con los torturadores militares nacionales y católicos. Denunciadora de su propio cómplice. Mujer que ha utilizado al macho militar para quedar embarazada, tener un hijo y después denunciar a su macho para que lo condenen hasta su muerte. Surrealismo, surrealismo, todo es como un sueño. Rodaje en un lugar del norte de África. Paisajes predesérticos, hombres y mujeres con apariencia de magrebíes. Pero toda la historia es española, ibérica, desde los dibujos de Topo, que podrían ser perfectamente bocetos con el jardín de las delicias del Bosco. Incluso de la machacona canción infantil que recuerda acordes musicales franceses. Alegoría a la unión entre el padre desaparecido y el hijo. Esas lenguas que se encuentran en un plano cinematográfico que hoy en día sería difícil de rodar por las connotaciones sociales y puritanas de la sociedad actual. Los cilicios aprovechados para la relación sadomasoquista entre el niño y sus educadoras. Madre y tía. Hambre, mucha hambre. Cazadores de moscas para embullirlas. Bocadillos de gusanos vivos. Tortura a cucharadas partidas por la mitad para que continúen vidas mutiladas. Matanza porcina. Voy. Voy degollado para que la madre se bañe en sangre gozosa. Duchas de huevo, leche y esperma para disfrute de la dulce mamá. Las mujeres amortajando al abuelo. Ellas no lloran. Tienen que alquilar a las desdentadas plañideras del lugar. Operación quirúrgica en vivo. Pulmón al viento y el alma de tisis galopante. Otras de las escenas difíciles de rodar hoy en día. El homenaje a Lorca. El tiro de gracia en el ano por maricón. Y la llevada del cadáver en volandas por niños apenas adolescentes de sus hijos. Los clérigos se llevarían las manos a la cabeza si viesen a uno de los suyos bendecir las metralletas fascistas que sirven para dar caza al republicano y la venganza de estos últimos siguiendo mortalmente al cura y antes de su muerte cortarle los testículos y dárselos para su alimentación. Y ahora va el poema Y galopan Galopan hacia la nada Caballería militar asesina Melenas al viento Urdimbres de miedo Dehuellan al buey La barbarie fornica con la maldad fascista Militares fusilan Besan al tiro de gracia y galopan Galopan entre dunas encharcadas de sangre Pezuñas, terraduras golpean Mientras cabalgan la cabeza del enterrado vivo Que asoma entre las arenas Y Ariadna se carcajea Su macho atrapado en sus hilos agoniza Ella denuncia el descaro de su libertad eterna El pavo vive entre escorpiones Entre arena baldía Símbolo de amor De joven enamorada De un adolescente Carcomido por la mentira Buenas tardes Poemas desde la naturaleza Y ahora toca sestear un poquito Buenas tardes Poemas desde la naturaleza ¡Gracias! ¡Gracias!